¿Por qué le pusiste amortiguadores a la cama? Es que anoche mucho rechinaba Y mira, de esta manera tiene suspensión Voy a ir a cocinar mejor ¿Y esto? Ah, huevos de hierro ¿Y que acaso hierro nos vamos a comer? Bueno niñas, vamos a comer Amor, ¿y qué te parecen mis nuevas mascotas? ¿Tus nuevas mascotas? Con estos perritos no vas a tener problemas que caen en todos lados Ay señor, dame paciencia por favor Papá, gracias por el cuaderno Buenas, quiero una coca Aquí está muchacha Uy, esta niña está linda Le voy a anotar mi número de teléfono en el billete que le voy a dar devuelto Aquí está su vuelto mi amor Y le anoté mi número para que me llame Qué feo le agarró a ese hombre Buenas, ¿me regala un coco? Claro que sí, con gusto Señor, nunca le habían dicho que está bien lindo Aquí está corazón Aquí le anoté mi número para que me llame precioso Qué bendición Uy, ya me está llamando esa princesa Yo sabía que iba a caer Hola bomboncito, ¿te animaste? Hola preciosa, ¿a qué hora nos vemos? Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Yo sé que vas a volver, Larín Ay, se enojó mi mamá Pero si regreso me va a castigar Voy a ver a dónde paso el día ¿Vamos a comer? ¡Vamos! ¿Y crees que no se enoja a tu mamá? No, no creo Bueno, yo creo que ya se durmió Y estas son las horas de regresar, Larín Pasá, no te voy a hacer nada Amor, vení, tengo la casa sola Hoy cena, Pancho Ya vine, cosita Uy, bomboncito, hagamos cosita Amor, espérate, solo voy a lavar los trastes No te preocupes, amor, yo te ayudo Listo, terminé Ahora sí, bomboncito No es que también tengo que hacer limpieza No importa, yo te ayudo, amor Listo, amor Hoy sí, hagamos cositas No es que también tengo que trapear Hoy sí Tengo que lavar el baño también Tan bonita, pero potente Listo Hoy sí, mi amor Amor, ahí viene mi mamá Salita por la ventana Vaya, ve ¿Qué hacía de tener la casa, hija? No, hombre No me dieron ni siquiera de hueler ¿Y qué es todo esto, Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna se la debo a estos clavos Mi negocio está bajo el margen de la ley Entonces, ¿cuál negocio es? El éxito de mi negocio es de que yo me pongo a una cuadra de mi llantería Y cuando veo que alguien asoma en su moto Le tiro los clavos en la calle Y cuando se le poncha la llanta Ahí aparezco yo Ahí aparece el verdadero negocio, Larry Ey, ¿qué pasó, amigo? Necesita llanta Sí, llanta, llanta, llanta Vamos, vamos, vamos Necesita llanta nueva Bueno, ni modo Un cliente satisfecho Ah, en pocas palabras, estás estafando a la gente ¿Qué? ¿Me estás difamando? Seguridad Niño, yo no puedo encender el tobogán por solo una persona Ah, no importa, yo le traigo mi ejército Vamos a bañarnos Vamos Vaya, ¿quién va primero, pues? ¿Quién sigue? Va, pues dejemos las mariconadas a un lado y tirémonos No, hombre, si parecen plagas ¡Suscríbete! Larín, ¿cuál es la raíz cuadrada de nueve? Dos ¿Qué cuánto es la raíz cuadrada de nueve? Veinte Larín Ay, no, se desmayó, lo voy a llevar al doctor Bueno, niño, ¿y cómo fue que se fracturó el cuello? Es que mi mamá me... Lo que pasó, doctor, fue que mi mamá me dijo que no me subiera a la patineta Yo me subí, me deslicé, me caí y me fracturé el cuello Pero ¿y ese manotazo que trae en la cara? ¿Cómo fue? Mi mamá dice que cuando yo caí, caí de esta manera Por eso tengo esto rojo Sí, doctor, es que este niño nunca me hace caso Por eso le pasan esas cosas Bueno, ni modo, tiene que tomar pitomicina Ay, el niño ya va a empezar a crecer Me descuidé un ratito y ya tiene 15 años Ay, ya tiene 18 años Ya es hora que vaya buscando mujer Ey, Junior, ya es hora que vayas pensando en independizarte y irte de la casa Ey, Junior, ya tenés pelos en los huevos Ya es hora que te vayas de la casa Todavía no, mamá, déjeme jugar en paz Ya en mi tiempo yo no me acuerdo cómo se juega esto No puede ser que se murió Naranja dulce con guistomate, chilito verde con aguacate Y todos esos discos va a levantar Y todo ese peso va a levantar Eso suma más de mil kilos por lado Tarín, ¿por qué ya no sale la chola en los videos? Yo no se los había querido decir Pero ahora me va a tocar contarle La razón por la cual ella no había salido en los videos Es porque intentó irse a Estados Unidos No le importó a mis padres, se fue para Estados Unidos Y mientras iba para Estados Unidos La detuvo la policía y le dijo lo siguiente ¿Qué es esto? Sí, amigo ¿Sabía usted que por andar estas cosas se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo es que ella se rebeló Y le sacó el dedo de en medio a la autoridad Y sí, gente, la chola va a estar detenida Por el resto de su vida Va a estar presa Se sumeteroso Chole, para meterle más suspenso a la historia No puede ser, se me arruinó mi teléfono Ay, Larin, ustedes nunca van a saber Lo que fueron los teléfonos Nokia en mis tiempos Es más, eran casi indestructibles Y el teléfono abrió ese hoyo Si los Nokia hasta podíamos usar los de Martín Nada que ver con sus teléfonos de ahora No, eso sí es imposible No, hombre, si con esos teléfonos nosotros jugábamos a hacer Thor en la vida real Bueno, si decís que están fuertes en tu teléfono Puedes destruirme este sillón de ladrillo que hice ¿Qué decías? Amor, pero el Nokia No pedí su opinión ¿What? No puede ser Ya llevo tres días sin hacer del baño Mucha carne comí Me voy a tomar este laxante No, no puedo aún Aló, papá Aló, hijo Llevo tres días que no puedo hacer del 2 en el baño ¿Qué puedo tomar para destaparme? Y ya tomaste aceite de cocina ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí Bueno, que todo sea por destaparme Nada aún Voy a ir al doctor Le voy a poner este suero para el dolor y le voy a hacer unos exámenes Ahora tomes este laxante Este sí o sí lo va de p*** ¿Le ayudó el laxante? Nada, doctor Me duele más Con razón le apestaba la boca Si es que tiene caca Está en la garganta Bueno, ni modo Le vamos a tener que hacer un enema ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar Esto se lo vamos a Por atrasito Vaya, va a sentir heladito Pero es parte del proceso Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño Ya vengo Doctor, ya siento ganas de ir al baño Rápido, vaya Larini, ese pajarito ¿Cuál pajarito? Ese pajarito que tenés ahí No sé de cuál pajarito me estás hablando Ay, ese pajarito que tenés ahí ¿Ahí adónde? Ese pajarito que no estás viendo Es que no sé de cuál pajarito me estás hablando Ese pajarito que tenés ahí en medio, vi Hasta se está moviendo ¿Y dónde está? Que no lo veo ¿Y este pajarito que es? What the f*** Ah, ese pajarito Él se llama Kiwi el dormilón ¡Suscríbete! Ey, Larín, vení a ver el charco Quiero ver, quiero ver, quiero ver A mi abuela se le cayó ese billete Se lo voy a ganar ¿Y qué estás haciendo, abuela? Ah, costurándose a sus bósteres viejos En mis tiempos usaban estas máquinas para coser Ya voy a venir, Junior Y no vayas a estar travesiendo la máquina Porque te conozco Ya se fue, vamos a probar esta maquinita Uy, uy, más velocidad, más velocidad Uy, ¿qué pasará si meto el dedo ahí? ¡Ay, abuela! ¡Abuela! ¡Junior, te hiciste! ¡Me duele! ¡Ay, ya no lo puedo, aquí me duele! Todavía te dije que no estuvieras travesando ¡Ay, mi dedito! Suscríbete si crees que es torpe Firme Bueno, niños, el día de ahora van a tener un entrenamiento militar Sí, mamá, lo voy a instruir para el bien Sí, mamá Primera prueba, prueba de fuerza No, pero ¡Vamos, vamos! Eso que el niño no haya podido no quiere decir que usted tampoco Ella tiene fuerza para otra cosa, pero para esto no, ¿verdad? ¡Vamos, rápido! Ahora vamos con la prueba de lazo y la caca Para esta prueba vamos a poner el lazo y uno de ustedes a cada lado Y el que jale al otro va a caer en el pupú de vaca Mamá, pero Junior está muy pequeño ¡Vamos, ya! Ya estoy a tu tamaño, ojalá ¡No, muy fuerte, pues! Ahí tenés más caquitas para comer, si querés Ay, manudo, qué bronca Qué bronca Bueno, soy una pelotuda No puedo... ¿Larín trajo la tarea? ¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez! ¡Ah, dirección! ¡Directora, aquí le traigo a Larín otra vez! Bueno, Larín ¿Y usted por qué nunca trae la pincha tarea? ¡Directora, es que yo sí hice la tarea, pero se me olvidó! ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea La segunda vez se cagó en ella La otra vez se le quemó Y la última vez se la secó y la traía toda fea Es más, ahorita voy a llamar a su mamá No, director, por favor, no la llamen ¿Con qué olvidaste la tarea? No, mamá, no, 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 no No, no, mamá, no Aquí está la tarea Mucho mango come a este niño ¿Y esto? Larín, vas a comer Ya voy, mamá, solo termino esta partida Larín, la sopa ya estuvo, no vas a comer Ya voy, mamá, tranquila, solo termino Anda, lávate las manos que ya estuvo la sopa Ya voy, mamá, que no puedo perder ¿Vas a comer o no? Ya voy, mamá, ya casi Siempre lo mismo con este niño, pero ya va a ver Ay, no, ya me dio hambre, voy a ir a comer ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano Pero por no hacerme caso, hoy comas ese maldito Nintendo ¿Y mi cadena? ¿Y qué te pasó, mamá? La cadena que me dio tu abuela se me perdió Yo te ayudo Voy a buscar debajo de la cama La encontré Pero le voy a hacer una broma a mi mamá La voy a esconder y que la siga buscando ¿Y mi plumón? ¿Y qué anda buscando, Larín? Mi plumón se me perdió Aquí está tu plumón, Larín Se te había caído debajo de la mesa Mamá, perdóname Yo te escondí la cadena No te preocupes, hijo, pero no lo volvas a hacer Y otra vez con eso, Junior Mate Mate Argentino, Larín Amor, mira el traje que me compré para dormir ¿Te gusta? Con esa ropa te ves pura lavadora Le dijeron lavadora Uy, mi amor No te había visto bien con ese trajecito ¿Qué te parece si hacemos cositas? La lavadora, mi amor, está apagada Y para lavar ese trapito chiquito Mejor lávelo a mano ¿Y qué estás haciendo, Junior? Mate, mate Que no estás viendo que estamos en Argentina Ay, no Hasta en el hotel que nos estamos quedando Son cochinos Miren el basural que tienen No, mamá Eso no es basura Eso es algo útil Algo útil Si esto es basura Sí, y ahorita te voy a enseñar Qué voy a hacer con esto Y listo, mamá Ya tenemos una billetera de chips Y una de Coca-Cola Lo que para usted fue basura, mamá Para mí fue bendición ¿Ya vieron, niños? Que se puede reciclar Amor, hay algo que quiero decirte Con este anillo Quiero proponerte que seas mi esposa ¿Quién te vio esa foto? No, amor Esa foto me la mandaron mis amigos No penses mal ¿Y esa otra foto? También mis amigos Me la mandaron, amor No ¿Y hasta un hijo tenés? No, amor Nada de eso es lo que parece ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! Ah, con que estamos celebrando cumpleaños Pues pasen Les voy a dar pastel Aquí está su porción Ey, ¿qué pasó? Pues no quieren pastel, pues Aquí está su pastel Chistosos Estoy en Argentina Tengo que visitar a alguien Listo, llegué Es aquí Ya voy Ya voy ¿Qué? Ya voy ¿Qué haces aquí? Con razón papá Te desapareces una semana Y decir que haciendo un invento Está verdad Chistoso 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 Toma, mira Anda a comprarte un caramelo No, el dinero no va a solventarse Me la hace la rocina que acabo de ver Y vos ya sabías de esto, ¿verdad? Ahorita le voy a llamar a mi mamá ¿Aló mamá? No, no, no Acabo de encontrar a mi papá Siendo infiel con la mamá de cachetes ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, arroba, marido? Ahí está, mamá Y no me pudiste engañar con alguien mejor que esta ¿Cómo que alguien mejor que esta? ¿Vos te viste la cabeza de loca que tenés? ¿Hace cuánto no usas un champú? ¿Qué dijiste? Ven para acá Ay, además sos hombre, vos Bueno, bueno, bueno Paren, paren, paren de pelear ¿Por qué peleas? Si podemos ser felices los cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro ¿Y vamos a qué? No sé, ¿nos pensamos? No, no, no No, cachetes, no he venido aquí de por gusto Estas son las cenizas del abuelo Y él me dijo que sus cenizas se las echara a la mujer que más amo en esta vida Lo siento, abuela ¿Y por qué me estás echando este polvo? Ah, es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar Desgraciado No, no, con la chacla no ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía viejito Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡No miras que nos alcanza para una nueva! ¡Por eso nos toca estar siempre inventando! ¿Y esta otra cosa qué es? ¡Ya me duele la espalda de tanto recoger basura! ¡Así que por eso inventamos esto! ¡Suscríbete si crees que mi mamá está enojada! ¡No mamá! ¡Y eso! ¡Cancún mamá! ¡Estamos en Cancún! ¡Pero qué buena vista! ¡Niños! ¡Este es el hotel donde nos vamos a quedar! ¡Aquí es tu cama, Junior! ¡Uy, qué buena cama! ¡Uy, la otra cama! ¡Ey, Larín! ¿Y si te enterramos? ¡Ya está el hoyo! ¡Ey, sí, vamos! ¡Listo! ¡Ey, pero así no! ¡Ahora, vámonos! ¡Sáqueme de aquí, cabrón! ¡Es que yo también me quiero bañar! ¡Ey, Junior! ¡Vámonos para el hotel que ya es tarde! ¡No, mamá! ¡No, por favor! ¡Yo quiero seguirme bañando! ¡Pero yo me quería seguir bañando! ¡No, nada de eso! ¡A dormir! ¡Otra vez me dejan aquí enterrado! ¡Hola, Junior! ¿Querés un cigarrito? ¡No, mi mamá me ha dicho que eso es malo! ¡No, hombre! ¡Uno es ninguno! ¡Te dije que no! ¡Los vicios no son buenos! ¡Los vicios nunca te van a traer nada bueno en esta vida! ¡En lugar de eso te van a perjudicar! Y ustedes, niños, si están viendo este video, no caigan en que alguien les insinúe un vicio Porque los vicios jamás, jamás le van a traer algo bueno En lugar de eso le van a arruinar su vida ¡Muy bien, Junior! Cada vez que te corregí, valió la pena ¡Dame, Junior! ¡No, anda a comprar! ¡Ay, deja esa caca verde, Larín! Te voy a hacer una chamollada de mango ¡Partimos el mango! Y para hacer la chamollada necesitamos Hielo, mango, azúcar, limón y licuamos Luego decoramos el vato Mango licuado, mango picado Tajín, chamoy Mango licuado, mango picado Tajín, chamoy Luego le ponemos más mango para decorar Le ponemos su pajillita Y obviamente más tajín y chamoy Y no solo te hice uno, te hice tres ¡Gracias, mamá! ¡Te quedaron buenísimos! De nada, Larín ¡Dame, Larín! ¡Sí, Junior! ¡Agarra uno! ¡Gracias! ¡Qué deliciosa está! ¡Mamá! ¡Nos picaron los mosquitos y sentimos fiebre! ¡Ay, no! ¡Yo todavía le dije que se echar al repelente! ¡Rápido, Chol! ¡Tómese esta pastilla! ¡Rápido! ¡Le voy a poner una inyección! ¡Y le voy a poner el pabellón para los zancudos! ¡Rápido, Chol! ¡Méntase al pabellón! ¡Méntase! ¡Que ahora te toca a vos, Larín! ¡Junior! ¡Después no vayas a estar llorando que tenés fiebre! ¡Horre! 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 ¡Estos dos locos, como siempre! ¡Ahí vienen por mí! ¡Ahí! ¡Esos niños, otra vez! Bueno, ¿y a este gallo qué le pasa que me está sacando los dedos? ¿Podría dejar por un momento de sacarme los dedos? ¡Ey, gallito! ¡Ya deja de sacarme los dedos! ¡Ah! ¡Por malcriado ya sé qué le voy a hacer! Bueno, ahora vamos a comer gallo malcriado. Lo condimentamos. Y después de media hora en el fuego, ya está listo para comer. Y después lo comemos. ¿Qué? ¿Pensaron que me lo había comido? ¡Niño, llegó el pedido de Amazon! ¡Ay, me vino el oso que estaba esperando! ¡Para poner el papel higiénico! Y a mí me vino mi estuchera en forma de burrito. Y también mi sacapunta en forma de gatito. ¡Ay! ¿Y esa maúlla por qué le duele? Y a mí me vino mi lámpara de gallinita que le alumbra el huevito. Y también me vinieron mis bracitos. ¿Y esos bracitos para qué? ¡Para ponérselos al gallo! Y también me vinieron unos aritos de putifly. ¡Están divinos! ¡Larín, mira para arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ey, Larín, ¿y qué hiciste en las semillas de tu sandía? ¿Me las comí? ¿Me las comiste? ¿Sí? Es que mi mamá dice que si te comes las semillas de la sandía, te nace un árbol adentro del estómago. ¡Ay, no! ¡Me estoy sintiendo mal! ¡Ay! ¡Ay, me duele el estómago! ¡Me salió! ¡Me salieron por los oídos las ramas, Junior! ¡Yo te dije! ¡Junior! ¡Me estás saliendo por la nariz! ¡No! ¡Ahora solo te quedan dos orificios! ¡La boca y el... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Junior! ¡Yo quiero una rama también! ¡Vaya el pan! ¿De cuál pan va a querer, mi amorcito lindo? Me da dos donas y dos elotes. ¡Uy, mi morenita! ¡Cómo quisiera yo que probara mi mielita! Bueno, ¿y a este qué le pasa que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? ¡Un dólar, mi amor! ¡Qué hombre más cochino! ¡Se lo pierde! ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? ¡Ah! ¿Con qué andas buscando esto? ¡Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá! ¡Las llaves! ¡Ay, papá! ¿Y eso? ¡Ah! Agarrando cangrejos, Junior! ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar, pero son más ricos. ¡Dale, Junior! ¡Metete y me ayudas! ¡Uy, mis huevitos! ¡Uy, uy! ¡Agarré uno! ¡Dame la receta de la cangreburger! ¡Ey, así está bien, Junior! ¡Uy, uy! ¡Agarré un camarón! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Uy, uy! ¡Agarré! ¡Agarré una tilapia! ¡Uy! Este está más grande y grueso. Este siempre con sus estupideces. ¡Es un robalo! ¡Ey, papá! ¡Agarré bastante! ¡Vámonos! ¡Agarín! ¡Tirémonos en este cónel con el inflable! ¡Basta bien! ¡Yo te espero al otro lado! ¡Agaráte, Junior! ¡Ay, no! ¡Se pinchó! ¡Dale, Junior! ¡Más que aquí está bien oscuro! ¡Pero la felicidad es la luz! ¡La luz al final de túnel! ¡Esa es la felicidad! ¡Junior, ajarate! ¡Ya se tardó demasiado y ahora que hubiera salido! ¡Junior! 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 ¡Mi hijo! ¡Junior! ¡Junior! ¿Qué te pasó? ¡Junior, reaccioná! ¡Reaccioná, Junior! ¡Reaccioná! ¡Mi hermanito! ¡Llamemos a la ambulancia, Larín! ¡Ayúdame! ¡Es una broma, mamá! ¿Una broma? ¡Sí, mamá! ¡El que está aquí abajo es un clon mío! ¡Lo contraté para hacerte una broma! ¡Ah! ¿Con qué quieren bromear? Pues ahorita vamos a bromear un ratito. ¡Vengan para acá! ¡No, mamá! ¡Con el chacete de brazos no! ¡Bromiemos! Marisol, esto como que se está poniendo muy rarito. ¡No está bien! ¡Mamá, puedo salir con mis amigos! ¡Vamos a venir temprano! ¡No! ¡Mamá, por favor! ¡Vamos a venir antes de las 12! ¡Dije que no, Larín! ¡Y no es no! ¡No! ¿Qué fue ese ruido? ¡Pensé que estabas haciendo desorden! ¡Yo! ¡No puede ser! ¡Se me ensució el zapato! ¡Hoy es el cumpleaños de Larín Junior! ¡Y yo le compré los regalos! ¡Y un pastel! ¡Vamos a sorprenderlo! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Junior! ¡Nosotros queríamos nos sorprender y él haciendo sus barbaridades! ¡Te pasas, Junior! ¡Te pasas! ¿Qué pasó? ¡Ya no puede limpiar el zapato uno porque ya se van enojados! ¡Ey, mini familia! ¡Jugamos a la escondida! ¡Sí! ¡Vaya, escóndense! ¡Uno! Bueno, aquí voy Bueno, no están aquí Ni aquí Ni aquí Ni aquí Aquí tampoco Ni aquí Ni aquí ¡Eso está mi feliz día del padre! Perdón, Junior Es que tu mamá me estaba dando el regalo del día del padre Bueno, eso no importa ¡Feliz día del padre! Y como sé que te gustan las cosas de PVC ¡Se hizo esta mesita! ¡Como la silla ya la tenía! ¡Gracias, Junior! Y para terminar ¿Qué es esta bicicleta? ¿De PVC como te gusta? Pero si lo pegaste bien, ¿verdad, Larín? Yo creo que sí Bueno, voy a ir a probarla ¡Ey, sí funcionó! ¡Suscríbanse! ¡Ay! ¡Suegra! ¿Cómo se le ocurre andar usted aquí si usted anda mal? ¡Tenga, lista esta silla de ruedas de PVC! ¡Siéntese, suegra! ¡Siéntese! ¡Rápido, rápido! ¡Tengo que llegar al hospital que se me queda! ¡Mi mamá! ¿Qué está haciendo? ¡Está meditando! ¡Gierra! ¡Fuego! ¡Gierro! ¡Oro! ¡Piedra! ¡Caca! ¡Y visión! ¡Esas chanclas están potentes! ¡Mamá! ¡Mamá, tenés que tener más cuidado con estas tus chanclas! ¡Es que me alteraste un poquito! ¡Siempre tenés que tocar antes de entrar! ¿Quién se alteró un poquito, dices? Yo creo que exageró ¿Y ustedes qué? ¿Quieren que les dé con la chancla? ¡Suscríbanse! ¡Ya vine! ¡Larín, te cociné lo que tanto te gusta! ¡Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar! ¡Eso quiere decir que me estás despreciando! ¡Señora, ya están listos los papeles de adopción! ¡Hasta un abogado! ¡No estás en la mano! ¡Si se puso así con esa noticia! ¡No me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá! ¡Última hora! ¡Mamá Larín se desmaya porque su hijo le despreció la comida! ¡Hasta en las noticias está saliendo! ¿Sabes qué Larín? ¡Mejor andaste! ¡No mamá, pero no te pongas así! ¡Es mío! ¡Mío, mío! ¡Para mí solito! ¡Dale la mitad a nuestra hermanita! ¡Está bien! ¡Le voy a dar la mitad pues! ¡Más te vale Caca Verde! ¡Más te vale! ¡Uno! ¡Uno! ¡Gané, gané! ¡Gané! ¡Sí, gané! ¡Dejá ganar a nuestra hermanita! ¡Está bien pues! ¡No gané! ¡Voy a agarrar carta! ¡Gané! ¡Más te vale! ¡Más te vale! ¡Junior! ¡Te compré esta concha! ¡Gracias abuela! ¡Junior! ¡Te traje agua para que te bajes el pan! ¡Gracias abuela! ¡Y otra vez vos, Junior! ¡Te descuidaste y botaste el agua! ¡Como no sos vos el que pagas el recibo del agua! ¡Ay desperdiciaste todo el agua verdad! ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? ¡Decime! ¿Para dónde vas Junior? ¡Mamá! ¡Es que por estarme regañando hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido! ¡Un error lo comete cualquiera! ¡Larín vení! ¡Ajá! Yo me voy a ir con la manguera para allá y yo te voy a avisar para que me eches el agua ¡Sí dale! ¡Yo te echo el agua! ¡Dale, dale! ¡Echala! ¡Ahí te va el agua! ¡No cae nada! ¡Escéndelo! ¡No volvió a caer nada! ¡Qué raro! La voy a destrabar para ver si está cayendo agua ¡Pero si está cayendo agua! ¡Vaya ahí va de nuevo me avisás! ¡No volvió a caer nada! ¡Qué raro! ¡Pero por qué no le cae agua! ¡Ey! ¿Quién me mojó? ¡Que la mojamos! ¿Y a dónde va esta manguera pues? ¡Hijo de la gran! ¡Uy papá! ¡Pero qué espadota! ¡Mi mamá está partiendo coco! ¡Le voy a ir a pedir! ¡Dame! ¡Qué feo están! ¡No sirven! Quizás fui muy dura con él Te voy a partir un coco ¡Larín! ¡Larín! ¡Hay coquitos! ¡Larín! ¡Te traje este coco! ¡No! ¡No quiero! ¡Porque no me quería dar! ¡No hijo! ¡Agárralo! ¡Discúlpame! ¡No tengo que ser tan egoísta en esta vida! ¡Está bien! ¡Gracias mamá! Nena Acá te traje el ¿Qué querés mamá? ¿Qué haces? Ay mamá Estoy en medio de una meditación Es reiki mami Es reiki ¿Qué tienes en los pies? ¿Qué hace ese hombre que está ahí? Estoy manifestando ¿Pero qué te importa? Sí, mucho reiki Mucho reiki Pero poco darle comida ¡Rato eh! ¿Me podés dejar tranquila? Estoy meditando Pobre floppy Está cagando de hambre Vos no le dan de comer La tengo que desincargarme yo Ella, ella va a hacer meditación En el cementerio va a hacer Mirando los chakras Ahí con el arcángel Benito ¿Sabes qué? ¡No! ¿Por qué no te vas a laburar? Levanta la pala En vez de... ¡Ay mamá! ¡Basta! Mati, ¿comemos algo? ¿Te acompaño? Pero no quiero comer nada ¡Ay, qué rico! Oye, no, pero es mío Dijiste que no quería Bueno, pero ahora quiero ¡Hola, Mati! ¡Ay, día de compras! Vamos a gastarnos todo Ay, me siento re culpable Gasté un montón Nos vamos yendo por el auto ¿Qué se hace de noche? ¡Ay, pero vamos a caminar! El día está hermoso No importa ¿Qué te pasa, Mati? Oye, que hay personas extrañas acá Se está haciendo de noche Vamos al auto, dale Yo nunca me haría Ninguna operación estética Me parecen horribles ¡Ah! Mati, ¿pero qué te hiciste? ¡Ay, te gustan! Son nuevas Y un quesito con el vino ¡Me encanta! Ay, ¿pero el vino no te cae mal? ¡Naaa! ¡Ay, me cago, me cago, me cago! ¡Que me sale el chorro! ¿Mamá? ¿Eh? ¿Te puedo hacer una alivianza? Mucha pelota Dos manos Y tiene algo atascado ¿Qué es? No sé, hijo Dale, mamá No es tan difícil Bueno, dame una pista Eh, mirá por la ventana ¿Por la ventana? ¡Ah! ¡Te dije que no usa mi auto! ¿Qué es esto, boludo? ¡Ay, es mi DNI! ¿Qué es nuevo? Que me lo tuve que hacer de nuevo Porque me robaron, ¿te acordás? Ay, ¿lo puedo ver? Ay, ¿cómo salí? Salí linda Ay, boluda, saliste horrible Pero es peor que pisar caca descalzo Ver esta foto ¡Basta! ¡Ay, Floppy! ¡Ay, perdón, Floppy, perdón! ¿Me pasa el dedo? La maldad se está por ano de mi otra vez No lo puedo evitar Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Ey, hermanito Juegas a la play conmigo ¡Ay! ¿Qué te pasa? Tania un mosquito Ah, bueno Gracias ¡Ay! ¿Ahora qué? Tania una araña ¡Me salvaste la vida! Soy un héroe Maxito, ven y saluda a la tía Ah, hiciste con el mismo borrito ¿Cuándo vas a bañarte? Ay, Diosito ¿Cómo te gusta atentarme? ¿Y por qué esta casa huele con vapor? ¿Qué haces? Tania un mosquito, tía ¿Sabía usted que los mosquitos matan un millón de personas al año? Ah, sí Sí, claro que lo sabía ¡Maldito hijo de... ¡Tania una araña! Ay, alégala de mí, alégala, alégala Ay, cariño Le salvaste la vida a la tía Soy un héroe Estamos aquí con el niño que le salvó la vida a su tía y a su hermano ¿Cómo se siente salvar una vida? Dígame usted ¿Qué se siente que le salven la vida? ¿Yo? ¿Por qué yo? Tania una araña Es increíble Este niño es un héroe Hola, mamucha Mira dónde estoy Estoy acá en Machu Picchu Estoy por subir Te mando un beso ¿Listo? ¿Lo tenemos? Sí, ya Ay, perdón ¿Me puedes grabar un poquitito? Sí, claro Acá estoy por subirme al avión Está nevando afuera Ay, amigo Este ya se me va el avión ¿Me puedes dar la mochila? Muchas gracias por traerlo ¡Boludo! ¿Qué? ¿No sabés? Yo fui al baño Está todo induntado, todo cagado ¿Sabés que dejaron el solito ahí? Se induntó Se llenó todo de agua ¡Horrible! Ay, tengo un papelito ¿Y estás seguro que no fuiste tú? ¿O yo? Yo todos los días hago gimnasio a las 8 Ay, ¿cómo se para? Esto lo trajimos de Italia Mira, ¿te gusta esta planta? Claro Esta nos la regaló Lady Gaga Lady Gaga en 2012 Sí Bueno, ya ni modo Mati ¿Pero para qué trajiste todo eso? Solo son dos días Y solo me dijeron que tenía que anotarlo a la habitación Mati Y eso Pero Hay que pagar todo esto ahorita No, no Me dijeron que lo anotaban No sé Lo escribirán en la pared ¿Pero yo dónde voy a poner mi ropa? ¿Ahí? ¿Qué entra? Ay, qué lindo que se ve la nieve Bueno, entramos Dale Mete que anda Ay, estoy re relajada ¿Qué haces? Ay, es que me gusta más acá, ¿no? Como que le da otro glamour al cuarto Yo le dije Que me devuelva los 7 pesos ¿Cómo no sirve? Mati ¿Podemos guardar silencio? Qué hermosa la cascada 7 pesos yo le pedí Mati Guarda silencio Venimos a escuchar el bosque Hay una película en el cine Que se llama silencio Tengo un hambre ¿Comemos algo? Mati, me cagaste el video Mati 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 ¿Puedes dejar de poner música? Mati O sea, cállate Cállate ya Ah Oh, sí, baby 4 de septiembre La llamada que llegaría Me dicen que hay ataque No llame a la pol Aló, policía Mi hermano se está rogando No, no, no No es lo que crees Zamete de la blanca Solo es creatina Zamete coca-tina Creatina ¡No, mamá! Jeje, la inocencia de los niños Mi hermano es un adicto ¿Cómo que tu hermano es un adicto? Juma y vende coca Ya le dije que esa güeya tiene mucha azúcar ¿Qué te dije de tomar coca-cola? Es creatina Ah ¿Y puedo tomar yo también? Obvio que sí Ven una cucharada y te pondrás bien Terminator Con esto vas a ser suficiente ¡Wow! ¡Cabrón! Siento el efecto Amanito tu mochila Oh, gracias Policía, las manos donde pueda verla Todos al suelo, al suelo Ey, ¿qué pasó? Es creatina, solo creatina La mochila, enséñame la mochila Uno va en la coca-tina y Loto la toma Ajá Con que solo es creatina, ¿eh? No, hijo, eres traficante Y aún así me haces pagarte la comida, hijo de feo ¡Evaselos a los dedos! ¡Me voy a matar! Eso no es mío Por fin casa sola Cariño, aquí tienes mil pesos para tus chocolates Oh, abuela, pero si usted es un ángel de Dios ¿Viste eso? La abuela le está dando plata a Maxito Hay que quitársela Hijo, ven aquí ¿Qué te parece si apostamos? Mil pesitos yo, mil pesitos tu papá Y tú lo que te dio la abuela Muy bien, hijo El juego es así Deben quitar todo el dinero del vaso Pero sin tocar el fósforo Ni dejarlo caer No puedo tocar el fósforo Ni dejarlo caer Tienen un minuto Si pierden el dinero es mío Ay, no No puedo perder Lo tengo Ustedes lo tenían planeado Claro que no Aprende a perder En la vida no siempre se gana, cariño Pero hoy sí ¡Abuela! Aquí tienes, cariño Tres mil Y la billetera de tu papi ¡Te amo, abuela! Toma a una familia Y no quiero que hayan secretos entre nosotros Oigan, a este En nuestra familia no hay secretos, hijo Sí, pero para estar seguro Cambié tu moto nueva Por este detector de mentiras ¿Qué hiciste con mi moto? ¿Compraste una moto nueva Sin consultarlo conmigo? No, claro que no No puedo creerlo Yo jamás compré algo Sin consultarte Eida, ¿a dónde sacaste la plata? Yo me lo gané trabajando duro, ¿ok? ¡Está bien! Eran los ahorros Para la universidad de Max ¿Qué? ¿Tú sabías que mi sueño Era estudiar en esa universidad? Está bien Mi sueño es ser un streamer famoso, ¿ok? ¿Dijo streamer? ¿Mi hijo será un alcohólico Que juega videojuegos todo el día? ¡Claro que no! Lo deberían aprender a mí Yo no tengo secretos Bueno, tal vez uno o dos ¿Alguna vez me fuiste infiel? ¿Qué pregunta es esa? ¡Claro que no! No puedo creerlo No, José Solo fue una vez Te lo juro ¿Ahora es tú el que me roba los chocolates? ¡Ya te dije que no! ¡Tú te robaste a mi novia! ¡Claro que no! Vuelve una de las series Más queridas de mi perfil Y es que vuelve El día uno Intentando comerme esto Sin que me entrenarcadas La última vez tuve que abandonar el reto Porque no lo conseguí Pero hoy me veo más fuerte No me veo más fuerte ¡Mierda! 3, 2, 1 Bien ¡Hostia! Vale Lo voy aguantando Creo que puedo aguantar sin el agua No ha sido para tanto Visto el apoyo del día uno Me dio la obligación de hacer un día dos Así que os gusta verme sufrir, ¿eh? Pues hoy no va a ser el caso 3, 2, 1 Una vez un hombre dijo Que el miedo está en la mente Es que la puedo estragar Lo voy a estragar No se está mal Hay que pensar que no está malo Que rico Cada día mejor Vamos chicos, vamos juntanos Vení González Nos vamos a sentar Vamos a hacer una ronda de masaje Y vos González acá atrás mío Hay más en la clavícula ¿No tendríamos que estar practicando food? Cérralo Dale, dale, dale Métela, 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 métela Profe, llame en una ambulancia Vamos a usar esto de pelota Equipo, llegamos al gran campeonato Necesito que se pongan las pilas Necesito que se pongan las pilas La pregunta es ¿Quién revuelve? Bueno, se corren todos cuatro vueltas Dale, 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 dale Corre, corre, corre Nero Dame mi dinero 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 ¿Qué pasó? No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es una bromita el amor está en todos lados y si el destino no quiere verlos juntos cuando le suena el teléfono al profesor entonces la raíz cuadrada de 365 daría a ver por favor los móviles en silencio el profe ninguno hemos traído el móvil si es el mío dónde está mal y tú que te mando aquí está por favor silencio que voy a responder la llamada diga ser mario porque no se te puede usar el teléfono y ya no y rulas porque yo soy el profesor vale sí lo que eres es tonto vamos a lo que le ha dicho que ahora te llamo paula apunta a quien habla en la pizarra ay no boludo no tengo más espacio voy a borrar toda esta mierda que saque la que yo hablé portugués hace dos años y en qué universidad aprendiste universidad no no y por internet no le entiendo ni una verga esta mina ay ay no todos están probados que rico como se dice huevos ojos y queso que no te deja de hinchar los ojos y comer tal edad bueno mames le pedí un agua me dio una capirinha me entendió más bueno me la tomo y mira qué hermoso es el niño las rock y ni a ti pero no porque le pongas a tiño es hablar portugués cerra un poquito el ojetiño ay mira es cola de ser donde estará ser que le quiero ver la comprar un coche en las películas miras esta noche a la fiesta en la mansión de cayetana es presupuesto es el número pierdo por nada que suena sí sí es como un coche hola chicas guau guzmán que os gusta mi nuevo bolido además escuchar como suena si es fascinante sí sí bueno me lo ha comprado mi padre que como ya sabéis es millonario ya sabes que pues a mí no me gusta lucrecia porque no te callas tu padre no es millonario tú nunca podrías tener uno como estos escuchar a carla te vienes a dar una vuelta pues claro venga vamos será divertido comprar un coche en la vida real qué guapo mamá perdona bastoncillos para el oído mamá javi qué qué me compras este coche mira cómo mola cuánto cuesta 350 muy caro déjalo mamá por favor y eso mamá pero mi mamá no es así de pequeñita como de un metro bueno mi mamá se enoja si votó algo me va a castigar no y si voto esto y esto no 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 qué raro voy a la cocina mejor y eso hermanita que no estaba de mamá y ahora está de larín júnior gente suscríbanse si creen que mi hermanita ya viene familia vámonos vámonos abrínos el baúl sí ahorita no júnior espérate tengo que desbloquear el carro primero vaya entra delen más despacio vámonos ay no este niño ya me ensució al asiento del carro ay no la abuela descuidada ya botó el jugo bueno y a esta qué le pasa saben qué vámonos qué te ríes de ti cara gilipollas vamos pa' la playa pa' curarte el alma cierra la pantalla abre la puerta y esto qué juniors cuántas veces les he dicho que no tienen que desperdiciar el agua juniors mamá te lo puedo explicar ahorita también no te lleva esta agua para la casa y la rega en el pasto de la vaca está bien tienes razón ustedes tienen que aprender a no desperdiciar el agua y no me voy a mover de aquí hasta que riegue todo ese pasto y por último quiero que me lave la pila de las vacas y ustedes también no desperdicien el agua hay que cuidarla irme necesitamos capturar este personaje sí señor tenemos que decomisarle su vehículo sí señor tenemos que capturar esta caca verde y comencemos con el operativo sí señor vámonos vamos a apuntar cuánto es cuánto es bueno no importa hay un montón abran la puerta la policía ay no me encontraron no puede ser se escapó ay allá va vamos último momento gracias a las fuerzas especiales han capturado a Larín Junior el cual había incautado un millón de dólares del banco Junior no no para yo no hombre responda todo lo que se le pregunte queremos saber dónde está el dinero cuál dinero si no tengo dinero y esta foto qué es y es más encontramos medio millón de dólares en su casa queremos saber dónde está la otra parte del dinero responda está bien lo enterré en mi casa yo lo sabía muy bien llévenselo yo tengo derecho a un abogado tengo derecho a un abogado y ustedes qué carne fresca carne fresca atrápenlo señor oficial ayúdenme aguante que después voy yo y después voy yo y mi mamá qué estará haciendo y qué te pasa nada mamá cariño aquí tienes mil pesos para tus chocolates oh abuela pero si usted es un ángel de dios viste eso la abuela le está dando plata a maxito hay que quitársela hijo ven aquí qué te parece si apostamos mil pesitos yo mil pesitos tu papá y tú lo que te dio la abuela muy bien hijo el juego es así deben quitar todo el dinero del vaso pero sin tocar el fósforo ni dejarlo caer no puedo tocar el fósforo ni dejarlo caer tienen un minuto si pierden el dinero es mío ay no no puedo perder lo tengo claro que no aprende a perder en la vida no siempre se gana cariño pero hoy sí ¡abuela! aquí tienes cariño tras mil y la billetera de tu papi ¡ay por dios el desorden que tiene este niño! ¿y esto? ay es como el muñeco de trapo que tenía de niña maxito pasa al frente y lee la página 46 ¡claro! ¡claro! usted descansa yo haré su trabajo ¿qué dijiste? a usted le pagan por leer pero a mí nadie me paga por leerle a estos inútiles no voy a permitir que hables así de esta clase llena de retrasados no maestra mejor ni nos defiendan ay esto me trae viejos recuerdos ¿acaso te volviste loco? no yo no fui oh muñeca siempre soñé con besarte mua 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 ¿pero qué carajos te estás haciendo? mua 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 date la vuelta perra oh eso es lo que quieres eh mua ay oh ajá te voy a denunciar ¡me están controlando! oh te gusta que te ahorques ¿verdad? no no viste a mí ¿qué estás haciendo? oh sí estoy ordenando solo estoy ordenando hmm qué muñeco tan raro oh princesa de avalor dejadme subir ahí va oye pero ahí está la puerta ¿qué tengo que bajar? flaco dale ¡toma compadre! carnal ¡eh guasa! hostia señorita pero se le ha olvidado darme la mano señorita tu rascuacho a mí me dice princesa ¿pero me concedería un bash? bella y bestiazo me pego un tiro en los huevos que conquiste che gordi ¿me haces masaje en los pies? ¿en los pies? en los pies dale dale que tengo un cachito ahí chuborregos che vamos a la habitación le damos matraca y esta es la habitación real hostia pero que linda joder ajajaja ay una libélula hostia ay mira no dejan de comentarme esto es mi último video hoy fui a hacer una caminata en la punta de una montaña y al revisar los videos encontré esta criatura muchos me comentaron que era un duende de las montañas o una simple muñeca que dejaron ahí por eso me metí a internet a buscar pruebas y ahí encontré este video su hermana está muy triste porque se peleó con su novio el fer oh el fer y por nada del mundo menciones su nombre ok tenía un ferrari ese tenía plata te dije que no digas nada con la palabra fer ferrari 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 es exagerada remítalo o la cosa se pondrá fea ¿de qué están hablando? justo estábamos viendo una serie la de lucifer lucybol z la lucybol z ¿de qué se trata? tienen que buscar las siete esferas o las siete bolas del dragón ¡achú! ay me estoy enferrando me estoy resfriando ¿están bien? ¿qué? claro que sí mejor veamos esta película hay mira una de jenny 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 bueno mejor hablemos del señor ¿sí? sabes cariño que solo a él tienes que aferr afeitarte afeitarte porque aterna es un bigotote familia conseguí otro empleo ay que bien cariño ¿y de qué? de chofer ay hoy es feriado podríamos ir a la feria están todos los juegos en oferta ferrari ya saben algo de mi niño maxito que no señora todavía nada pero ya pasaron dos semanas me colgó eso es porque llamas cada cinco minutos llamaré de nuevo tal vez ya apareció no basta dame eso deberías aprender de sasha ella está esperándolo muy tranquila va a correr sangre extraño a mi bebé a ver a ver cariño ¿por qué mejor no piensas en lo que harías si maxito entra por esa puerta en este momento? ay pues le llenaría la carita de besitos y le diría que lo amo con toda mi vida y que para una madre no existe el mundo porque el mundo es su hijo pequeño y ahora mientras tanto el pantalón hasta cada borda mientras tanto maxito la tiene gorda mi niño volvió maxito alis ¿dónde estabas? de vacaciones ¿dónde estabas? de vacaciones dos semanas desaparecido dos semanas amor no te vas a darle besitos y decirle del mundo bueno cuando se despierte estoy despierto estabas si tienes una tienda de ropa por favor amiga está pendiente de las prendas y tú amiga si vas a ir a comprar bañate échate desodorante ¿qué te cuesta? le vas a ir a pegar el violín a todo el mundo arriba campeón que son las 8 vas a llegar tarde a la escuela no gracias jamé dormíenate levantate la directora te dejó un mensaje ahí vel soy la directora va a cagarte va a cagarte ¿qué no se llamaba Maca Duarte? que acaba de escuchar es que su hijo es el mejor estudiante de este colegio mejor esta mañana dibujó un peine en el asiento del profesor tanto escándalo por un peine es lo que yo digo se robó las llaves del baño de maestros y lavó lavamanos también lavó el piso y escribió jabón en las paredes pongan papel higiénico en nuestros baños o esto se repetirá lavaste el baño de los maestros y les dejaste un buen mensaje estoy muy orgulloso de ti hijo chepaca me escuchan pues luego abrazó el otro maestro de inglés ¿por qué no lo dejó ir al baño? mansito quedas bandasido por diosito y hago este video porque no pude comunicarme con ustedes aunque este niño está mal mal de la tristeza y no querremos que venga al colegio por dos meses no sabía que estabas tan mal hijo le enseñaré el video a tu madre no, pero no escucha lo que sigue o sea, hasta este video no puede escucharlo la madre o maxito caerá en la delincuencia no, todo menos eso hijo, duerme todo el día no, yo tuve que llamar a la compañía ay, mira una jirafa un jirafa mira las pelotas que tiene me siento como un animal me está mirando todo ay, mira una mantarraya ay, ay, no no, no, no de qué es la leche ay, mi carruaje prométeme que vas a escuchar mi álbum si soy de macho iris ay no es tan burro para escucharlo cuando atascas el retrete de tu casa mamá que? que el bata no se quiere llevar el zurullo Javier, que dices? ven, corre oye, en verdad este niño a ver Javier que dices de no se quede un zurullo el chorizo que se quede ahí flotando y no traga el bate que? a ver ay, por favor Javier que peste si, bueno es que hoy he comido almondigas picantes bueno, a ver voy a llamar al fontanero a ver si arregla eso que has preparado hoy hola fontanería Paco Javier ya está aquí el fontanero vete a abrir la puerta voy se te ha roto retrete niños de antes cuando no quieren comer no me gusta te lo vas a comer Javier cuento tres uno vale, vale, vale dos niños de ahora cuando no quieren comer esto que es una broma me está vacilando ¿no? no es puré 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 para comer sí, y Raúl por favor cómetelo ¿sí? escúchame esta aberración del sistema te lo vas a comer tú Raúl, por favor por favor no, ni por favor ni por favor Raúl, voy a contar hasta el 3 para que te lo comas uno ah, vas a contar pues venga, contamos yo te ayudo, venga dos ah, sí pues mira tres ah, y tres pues mira tres del revés yo no me voy a París ay, qué bueno pero por favor ¿qué haces? estoy buscando pasajes para París oye, pero te pediste la misma que yo ay, pero qué lindo este ¿qué le dice una uva a otra uva? ¿qué? respirá, boluda ¿entendés por qué está violeta? pero si ese yo te lo conté ayer ¿te gustó? fue mi nueva canción me encantó, boludo justo yo voy a sacar un álbum nueve canciones 16 de mayo ¿eh? Iris se llama mi bebito fiofio caramelo de chocolate ¿qué es, Rulo? eh, estrés, Rulo menuda galleta me he llevado, colega dime qué quieres, Rulo que escucha, Rulo es que te venía a proponer un plan así, to flama ¿sabes? para ti para mí ¿plan? ¿cómo que un plan? siempre es que hacemos un plan, acaba mal ¿eh? que no, que no, Rulo mira mira, me arrodillo y todo me arrodillo te lo juro que este plan va a salir fetén a ver, dime pesado eh, ¿te gustaría venirte al cinema conmigo with me Rulos ¿a dónde? al cine a ver una peliculilla ahí, todos los flamas ah ay, no, no el cine a mí no me gusta y menos contigo va, Rulos tronco, un cinema tronca escucha, además, mira te he traído un montón de chupachuses ¿pa' ti? ah, entonces sí quedamos a las nueve ¡vamos! voy a ponerme guapo nadie pasa de esta esquina hello how are you? no te entiendo una mierda ay, 15 pesos sí, son dólares boludo che, la cuenta de la lul le va a salir carísimo ay, mirá tres pesos que lindo espérate dije que son dólares pelotudo tres dólares tengo que hipotecar la casa ¿dónde comemos, papi? ahí sale 99 centavos la tiza que olor a mierda vení, me saca foto porque con la real no nos da el presupuesto alguien le escribió la teta mira, estoy en una pantalla ¿a dónde? allá rompa dos huevos en el tazón pero solo las claras oye, Matías, eres muy chingón ¿qué chingón? chingón, la pelota vení, pelotudo chingón es bueno no hay pedo ¿qué pedo? no me tiro un pedo mira, Matías eso es una biblioteca ay, eso es una biblioteca ¿qué hay adentro? libro, pendejo ay, gracias ya sé que soy joven pero es una mala palabra no manches un libro de poesía no, no, lo estoy manchando quédeme aquí, estoy manchando oye, Mati ¿quieres una concha? eh, para invitame un café primero, loco pero no dijiste que íbamos a la plaza ¿dónde están los arbolitos? el sepe ¿dónde está? pero esta es una plaza ¿acá? aguas no quiero aguas, gracias ay, Mati tengo un buen de frío préstame la chamarra que te compraste ¿esta? sí te acompaño a comprar ya la compraste préstame la tuya pero te acompaño es barata tiene descuento bueno ahí tenés come ¿solo eso? se te lleve un montón Mati, pero tienes todo eso oye oye le estoy sacando foto mira, aparece Mr. Bean me das un poco de tu... no, cómprate uno cómprate jugaremos muévete luz verde Mati, ese es un museo ese es un museo ay, vamos, vamos tiene la pelota al aire ¿qué tiene más culo? yo o él ese es un teléfono ay, como el iPhone 15 moderno yo parece un pedazo de caca yo debería estar acá si soy una obra de arte pero ¿qué hiciste? vamos, rajemos de acá rajemos de acá ay, pero hasta el cuadro tiene más vida amorosa que yo ay, qué linda escultura ay, amor llegaste ¿por qué me interrogas? yo no soy propiedad de nadie compré chocolate me quedé bien en una peli con mi amiga ¿te molestas? se llama tus únicas tres amigas para comprobar adelante no, no estuvo conmigo ah, bueno, gracias, cornuda eso me salgo de Paki cuando te vea te daré una paliza maldito Maxito pita chiquita ya, pero se quedó en tu casa, ¿no? si, estuvo conmigo ¿y qué? ¿y sabe cuál es el animal que la tiene grande y cuál que has que hacer? eres un cornudo, hijo igual que tu hermano solo dos unos boludos mamá se quedó con vos, ¿no? no, seguro se quedó con el otro ¿con qué amiga te quedaste? con Moniquita bueno, ganaste baby en el baño dejé un surete extraño ¿te puedes saber dónde está vos? ¿al baño? llamaré a todos tus amigos para saber si mientes hazlo para que vea que no miento si, estuvo conmigo jugamos videojuegos toda la noche si, se quedó conmigo y nos tocamos toda la noche porque él me ama a mí no a ti, fea eh, vas que yo no miento pero si todos dijeron que sí todos te cubrieron ya, pero yo no miento ellos sí ok, entiendo muchas gracias directora ¿y ahora qué hizo? Maxito se peleó en la escuela con un compañerito ahora le voy a enseñar que la violencia es mala y que las cosas se solucionan hablando ¿y cómo le vas a enseñar eso? pues con violencia ¿tú crees que yo te mando al colegio a pelear inútil? dime que tú ganaste lo hice mierda ese es mi hijo uy, cabrón hasta se te metió el diablo no, a mí no me lo metió nadie no, no me refiero yo te voy a enseñar que la violencia es mala y dime cómo quedó el otro niño pero tú mismo está en el placar hijo, te volviste loco un niño desapareció y creemos que está aquí yo les digo que no pero adelante, revisen ¿estás bien niño? ¿cómo te sientes? ¿dónde estás? hey tú las manos donde pueda verlas hace hombres se puesto al niño ¿qué? no, yo no fui llévenselo muchachos oigan, esperen por favor de verdad fue mi hijo ¿qué pasó? ¿por qué se lo llevan? porque intentó golpearme con el asiento y la violencia está muy mala bueno, al menos cumplió su palabra y te enseñó que la violencia es mala sí, ya por ahí hey tú tu hermana vino de visita ve a saludarla con su debido respeto padre me vale un millón de kilómetros de pitos la visita de mi hermana se despertó el modo ultra sinceridad ahora vendrá tu tío Maxito mi amor yo le hago la comidita tu cometa sabe a caca sobrina tío Maxito ay, no le digas eso llegué a familia y traje chocolate para el hombre que más quiero en este mundo y ese hombre es quieres que diga que soy yo pero yo sé que es el carnicero cuando le compras chorizo y lengua pero llegas a la casa solo con arroz y fideos ¿a qué se refiere con eso, Mónica? ¿no puedes controlar la bocota de tu hijo? tal vez podría si fuera su hija si no lo eres Alba Ardulero mi corte ¿por qué no visitaba esta casa? porque vives embarazada y no puedes estar ni una semana sin un niño en el estomado ay, cállate tú tío, juega mi cena a todos los aire y es aire contaminado con tu estupidez me das pena ajena, nena no sirve ni para hacer la cena a mí me rapio, feo vamos, hija me voy de aquí ni moca, te vengas que harías premiada vuelta Maxito sincero al ataque no entiendo cómo terminamos viendo una película a India tiene 35 Oscars cariño ¿por qué esa cara? ¿quieres ir al baño o te vino? cara de preocupación, idiota estoy preocupada porque Maxito está viendo una película con la novia vaya, eso puede significar una sola cosa ¿qué cosa? no, ay no pero claro que sí ¿qué están haciendo? una película mala película sorete esta película más mala que un sorete lo sabía amo ese juego ¿te referías a esto? pues obvio ¿qué más iba a hacer? juega conmigo, amor hey, bebé si cierras la puerta tontita en esta casa no se pueden cerrar las puertas claro que se puede para eso son las puertas maldito flojo tío, que tú no hago eso alguien está por cerrar una puerta en mi casa las puertas son para abrirse pues no sé lo que creo que viva y también son para cerrarse no es tan difícil la puerta se queda abierta ¿entendido? babá te estás perdiendo cómo golpean al malo qué bueno está la peli hasta se sienten los golpes hasta la paleta en cinco de mames nos apostamos nos hacemos un tatuaje perfecto, dale apostamos y sí así hacemos el juego más picante bueno, el que pierda compra unas zapatillas para el otro va va, genial gane ay, no dama pero te digo que los mosquitos sí polinizan pero cómo van a polinizar boludo esas son las abejas ¿cuánto apostamos? apostamos que el que pierde grita acá me pica el culo listo, genial a ver, búscalo ¿viste? ¡EPICAL CULO! pero ¿dónde está tu capa y tus cosas de vampiro? ay, es que eso es para vampiros old fashion yo soy inversión actualizada ¿pero qué me hiciste? pero este se transformó en gorila no en vampiro ay, amigo tengo hambre te puedo chupar la sangre la sangre ay, pero esto es sangre de vaca ¿qué te pasa? y volviendo el otro día como que esto está todo el tiempo no me lo puedo creer no te entiendo ¿eh? no te entiendo no te entiendo pero la puta que lo parió ¿cómo que no me entendió? le traete los chorizos mirá, 99 centavos la pizza vení, yo te invito ¿me prestás 2 dólares? tengo cambiada la estatua che, le falta un poco de luz a la calle bludo, toallas gratis llevémonosla ¿qué haces con eso, papá? de las cremitas me las guardo ¿estás fumando tu último cigarrillo? ahora compro 20 dólares un paquete ay, si nos subimos, pa ¿cuánto sale? como 50 dólares para te lo hago yo por 50 dólares ay, pa tengo hambre hace media hora que te estoy diciendo comete algo pa, tenés que apretar el botón rojo ¿por qué? porque dice que si tenés mal aliento tenés que apretar el botón rojo ¿me sacaste la foto? ¿qué foto? la foto con la estatua pelotudo a ver que te saco una foto otra vez no, papá, dale ahí está, te saco una foto papá, dejá de joder no, no, pero mirá para allá basta, boludo ya sacaste 4.999.700 fotos se está colando y se quiere colar en el chote no puedo pasar a ver, ¿con qué juegas, Maxito? pues con lo que me sale de los huevos no, pero usted es un niño malcriado maleducado malformado malnacido malparido cállate vete a la dirección ahora ¿por qué? que te vaya oh, malditos envidiosos de seguro me quieran comer los huevos ¿quién te quiere comer los huevos, Maxito? la directora yo soy la directora aléjese no se acerque a mi huevo ¿por qué? ¿por qué haría eso, Maxito? ¿qué dice? ayuda la directora me quiere comer los huevos ay, niño, cállate voy a ir presa estúpida oigan, ¿qué es este escándalo? me abofeteó los huevos y usted a mí nunca me quiso tocar ahí ¿pero qué les pasa? por Dios están todos locos ¿o qué? ok, dime ¿dónde te pegó la directora? a los huevos ¿y qué hizo luego? las pegó luego los pisoteó y las rompió ¿no te dolió? sí, se me parte el corazón porque mi mamá dice que los huevitos kinder son re caros pero me los compró igual para mí ¿eso fue lo que rompió? sí liberen a la directora mamá, usted que le sabe al inglés me ayuda con la tarea ¿y usted de dónde sacó que yo le sé al inglés, eh? escuché los gritos anoche ahora es toda una bilingüe ¿de qué gritos estás hablando, Maxi? oh my god oh my god, daddy hit me yeah, oh yeah, baby ¿pero qué carajo? hit me stronger y así gritaban Maxito, yo anoche me quedé a dormir en lo de tu tía entonces, ¿no era vos la que aplaudía en inglés? no ¿cómo se aplaude en inglés, idiota? ¿a qué? oh, daddy oh my god, yeah, baby ya, yo ponme las patas y señor ¡basta, Maxito, por Dios! ¡basta! son mala vos no me querés enseñar el inglés que no era yo te estoy diciendo que no era yo no era yo entonces porque gritaba I'm your mommy I'm your mommy Y yo le grité, you are my mommy Y mi papá gritó ¡Cállate, estúpido! ¡Ahí estás, hijo de p***! ¡Le quemó la parca! ¡Le quemó la parca! ¡Le quemó la parca! ¡La dio a Ningli! ¿Y desde cuántos libritos tiene novia? ¿Novia? Cariño, el librito tiene esquizofrenia ¿Cómo así? Tú síguele el juego, amor ¿Cuál juego? ¡Ey, aquí está! Nos estábamos esperando ¿Quién es? Yo y mi novia, que está ahí sentada ¿Dónde? ¡Papá, síguele el juego! ¿Cuál juego? ¡Te dije que iban a venir a cenar! ¡No me discutan más! ¡Yo soy el que paga la comida! ¡Y eso me convierte en el macho de esta cosa que hay! ¡Pero, don amor! ¡Yo no quería evitarte! ¡No me dejes, por favor! ¿Por qué me traes a este lugar, Maxito? ¡Quiero irme! ¡El paga toda la comida que tú quieras! ¿Toda la que yo quiera? Bueno, ya voy a pedir. ¿Qué quieren comer? ¿Qué hagan ahora, Maxito? ¿Ojalá? Para nosotros, 45 hamburguesas Triple con triple queso cheddar Bacon y barbacoa Con tres cocas, tres litros Y después, 58 kilos de helado Muy bien, ¿y tú no quieres comer? ¿Cómo que no tienes hambre? ¿Tienes que comer algo? No, deja este plato ahí ¡No me tire con los platos de nuevo, no! ¡Vámonos a los pies! Hola, mamá Hola, cariño, ¿qué quieres? Que, nada, que hoy me voy de fiesta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy no voy a dormir Hoy no voy a dormir ¡Por tu culpa, imbécil desagradecido! Pero, mamá, que solo me voy de fiesta Que solo me voy de fiesta Y yo qué sé si estás bien ¿O te ha pasado algo con la de gentuza aquí hoy en día? ¿Y con quién vas? ¿Con el Miguel ese, no? ¿El del fumeque? Que no, mamá, que no Ay, Dios mío, es un adicto de mierda Joaquín, dile tú algo Mientras mañana llegue vivo Y con una barra de pan A mí me vale Es que entre todos vais a acabar conmigo Yo que te he dado la vida Mira, mira Este, este es el único que me entiende No, Valentín, no Si contigo no va la cosa Paula, vas a flipar con la merienda que te he hecho He estado toda la tarde preparándola Mira, ¡pum! Tostadas de nocilla, cookies and cream Toma Ahí va, Kari Me flipan Juraba que me flipan ¿Qué miras? ¿Tanto mirar? No, no, nada Es que te has manchado un poco aquí Ay, ay, ¿dónde? ¿dónde? No, un poco más para allá Ay, hijo, ¿dónde? Espera, espera Que te ayudo a quitártelo Javi, ¿dónde vas? ¿Qué haces, tío? No sé, un besito tonto, ¿no? Javi, vas demasiado rápido Así te lo digo Primero nos acabamos las tostadas, ¿vale? Y luego ya Desde la primera fila Hablando en clase Santi ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí, lo vi Estuvo súper divertido No hables muy alto que si no el profesor no se escucha Javier y Santiago ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? En clase Perdón No Javier Los dos Fuera de clase Fuera No Los de la última fila Hablando en clase Tú, Santi ¿Eh? ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? Sí, 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 sí Qué golazo de Fede Valverde, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es un máquina Un máquina ¡Eh, Paulita, ¿qué haces tú? Es que estoy haciendo tis dogs Espera, espera Que te animo un poco ¡Paulita! ¡Paulita! ¡Qué tonto eres, Javi! Bueno, listo ¿Todo eso te compraste? Falta una más todavía Toma, agarrate Huele raro, ¿no? No, no huelo nada yo ¿Ah, esto? Ah, es que me saqué el zapato Es más cómodo ¡Ay, pero pica! Sí, son picantes ¡Ay, boludo! Pero ustedes le ponen picante a todos Yo no fuera me andaba peleando Con el señor de la tienda Que está afuera de él ¿Puedes cerrar un poco el olor? Che, ¿se podrá parar la película? Necesito ir al baño Voy al baño, ya vuelvo ¡Boludo! ¿Pero qué haces acá afuera? Vamos a ver la película Pero ya terminó la película Hace media hora ¿Cómo que terminó? Ya están llegando Yo odio esa vieja Se cree muy superior Rin, rin, no Mónica, ¿cómo estás? Beso en un cachete Beso en el otro cachete ¿Por qué mejor no me besa el cachete del culo? ¿Dijiste algo? Es que se me desarma el rulo Ah, el rulo Igual tu pelo ya está arruinado Igual que tu cara ¿Cómo dices? Que la pelu está cara Ah, cierto Siempre olvido que ustedes son pobres Maxito, ¿quieres poner algo de música? Llego a mi momento Si sigo escuchando a esta vieja La voy a ahorcar ¿Dijiste algo, Mónica? Compré molleja para cenar Yo soy vegana Agarrame la banana ¿Qué es, vieja concha seca? No te oigo nada ¡Estúpida de odio! Si crees mejor que nosotros Pero la verdad es que eres una vieja apestosa Mantenida por tu esposo Y poca cosa con un hijo mocoso Vieja coñita Pugrosa Y culo defectuosa Ay, se paró la música No, te juro que la verdad Que después de haber visto la sociedad a nieve Quedé 100% en shock La verdad Ay, mirá, boludo Esto lo aprendí el otro día en Zumba No sé qué hacer Me tiene mal este tema ¿Me estás escuchando? Boludo, ¿viste lo que le pasó a Vicky el otro día? Te juro Rallé la mesa Mirá que pelotudo Mirá como que maneja ese pelo Ah, no, te juro que me encanta este lugar La verdad Para vivir acá por nuevo Cruza, 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 cruza Puente la mujer Mide 170 metros Y si mueres a una pareja de tango Che, me estoy cagando Vamos al baño Ay, mirá, una jirafa Mmm, está tan rica la jirafa Mira qué lindo Vá una foto Ay, otra foto, otra foto Ay, otra foto, otra foto Ay, boludo Para que me quede sin espacio Ay, para que borro estas fotos del orto Ay, mirá, boludo Tu familia Y acá qué pronga hay Cuando pides comida por teléfono No lo cogen Sí Sí Ya 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 Joder, macho ¿Qué haces? ¿Por qué no cogen? No, 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 no Sí Hola Quería hacer un pedido Para traer a casa Sí Espera un momentito Que no te he oído Rafael Bajó un poquito la música Que no digo al cliente Sí Dime Sí, que quiero hacer un pedido Para traer a casa ¿Qué quieres un pan con masa? No, 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 no Un pedido para traer a casa El pan con masa Yo te lo puedo hacer A casa A casa Madre, perdón Es que no te escucho Rafael La música Perdona, tío Que no te escucho A ver Comida para llevar a casa ¿Qué quieres? Sí Mira Sería una pizza Cuatro quesos Cuatro quesos Rafael Una cuatro quesos Y una pizza De jamón Sin queso Pizza de jamón Con queso Jamón con queso Rafael No, no, no Sin queso No tiene que tener mucho queso Vale, perdón, perdón Con mucho queso Que no, Dios mío Que no tiene que tener queso, ¿vale? A ver, tronco ¿Qué me estás vacilando o qué? Que no, macho Lo que pasa es que no te enteras Vamos a volver a empezar El pan con masa, ¿no? Mira, ya no quiero nada ¿Qué es lo que digas? Aún eres un niño, Maxito ¿Cómo va a ser un niño Si hasta tenos palos en el lano, mega? Maxito, estoy entrevistando a la niñera Hola, ¿cómo le va? Ay, qué asco, Pepe Pensándolo bien Buscaré un viejito que me mantenga Sí, adiós Seguro le asustó lo poquito que le paga Le pago 100 dólares la hora Pues no, me lo amé Yo me sé cuidar mejor que nadie A tomar el trato a los Maxitos ¿Tiene experiencia como niñera? Sí, mucha Amo a los niños ¿Puedo conocer al niño que voy a cuidar? Sí, claro Venga, es por aquí El niño es un poco rebelde Y pues a veces hay que tomar medidas extremas Sí, como todos los niños Ayúdame, por favor Date, señora No, mi madre Me tiene secuestrado Me quiere sacar los órganos No, no le creas Cállate, estúpida Ella me sacó un pulmón Y le gusta comer de hígado ¡Esta estúpida! Le juro que no soy una secuestradora Soy la madre de verdad Hasta chanclaja el cuchillo Que usa para rebanar a sus víctimas Amor, hoy podemos comer ese hígado Tan rico que tú haces ¡Son caníbales! Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en Estados Unidos? Oh, hola, ¿cómo estás? No entiendo Pero... No entiendo ¿Por qué hablas en inglés? Viste que estaba en Nueva York Y me compré esta cartera Steve Madden 300 dólares 300 dólares Pero esas las venden afuera del metro En 50 pesos Mati, ven, te vamos en taxi Ah, pero acá son... Son rosas Ah, porque allá son yellow Son yellow Todos yellow Qué lindo edificio, ¿no? Sí Pero el país straight es más grande Te voy traduciendo Porque quizás no entiendes inglés Porque yo tengo un inglés británico Pero eso no es inglés ¿Qué hablas? Soy inglés ¿Qué tocas, pelotudo? Solo alcanzó para dos hamburguesas ¿Qué debemos hacer? ¡Qué fácil! Yo me como las dos ¡No! Mi nano egoísta Están siendo una para mí Y una para ustedes ¡Que no! ¡No! ¡Tan más! De todos me dicen que no Si quiero comerme todo es no Si quiero besarme a mi prima es no Si le hago un hijo a la profe Y queremos formar una familia juntos En una cabaña frente al mar Dicen que no ¡Ya cállate! Lo de la maestra yo dije que sí ¡No! ¿Podemos comer? ¡Sí! Digo sí Hay que compartir, ¿ok? Mitad para mí Y mitad para mi amor Gracias, cariño Ahora ustedes Mitad para mí Y mitad para el adoptado Adoptado tal vez por estupio nunca ¡Ajá! ¡Yo sabía! ¿Qué cosa? ¡Tu mitad tiene un centímetro más que la mía! A ver, dame eso ¡Ajá! Tu coca tiene dos centímetros más que la mía ¡Ahí viene la categota! ¡Entonces! ¡Mentiroso! ¡Mira, ahí viene la prima! ¡¿A dónde? Toma, tranquilo Yo tengo la tuya La próxima les hago una sopa Pero hacen 40 grados, amor ¡Así queda más rica! ¡Tengo hambre! ¡Bebé, abre la puerta que me sigue un oso y un enano! ¡Ya va! ¿Te alcanza? ¡Ay, me tobé el torcillo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi tobillo! ¡Ay, ya me estás bien! ¡Ay, amor! ¡Hola! ¡Me tobé el torcillo! ¡Pero el dolor es mental! ¿Seguro? ¡Eso se ve feo! ¡Ay, está bien que es re feo! ¡Pero mi hermano! Mentira, amor Él es adoptado ¡Va, cómete el lobo! ¡No me dolió nada! ¡Ay, amor! ¿Por qué trajiste a tu hermanito? ¡Se coló el huevonete! ¡No te habla a ti! ¡Idiota, es mi novia! ¡Así se arrojía! ¡Mamá lo dejó a mi cuidado, amor! ¡No te molesta, ¿no? ¡No, claro que no! ¡Pasa, Maxito! ¡Gracias, Sofí! ¡Está en la cocina! ¡Me llamo Carla! ¿Y quién es Sofí? ¡Ay, Dios, no! ¿De verdad tienes que estar aquí? ¿Qué? ¿Para que no hagan cochinada? Al menos podemos cambiar de lugar ¡Bueno, cambiemos! Ok, ¿y ahora qué? Ahora vamos todos a mi mierda ¡Ay, ok! De cucharita Alexa, apaga la luz ¡Ay, algo me tocó el culo! ¡Fue el osito! Me cortaron el internet Y me vi obligado a salir de mi cueva Pero cuando estaba por salir Escuché un montón de gente hablando ¿Se puede saber por qué no apagaste el internet? Porque tuve que pagarte las chichis Para que me perdones Y me quedé sin un peso, Mónica ¡Ajá! ¿Y tú crees que yo con estas chichis enormes Saldré con un pobre como tú? ¡Caracillo, las pagué! ¿Quién pindor choran a esta persona? ¿Y por qué estaban discutiendo mi casa? Yo tuve que llamar a la policía ¡Familia, no hay internet! Tuve que dejar la manualidad Que estaba haciendo en el baño a la mitad ¡Ay, mijo! ¿Qué haces? Viendo harto ataque en el baño Más bien será el paja ataque ¡Ali, de poli! Le expliqué a la policía Que habían un montón de extraño en mi casa Y dijeron que iban a enviar Una unidad policial a revisar ¡Oigan, ya viene la policía! Váyanse de mi casa extraños ¿Cómo que extraños? Si somos tu familia Pasa tanto tiempo en la computadora Encerrado que ya ni se acuerda De su familia al mes ¿Qué no familia? ¿Qué no era huérfano? Me había olvidado por completo mi familia Policía, tenemos que revisar el lugar Sí, yo le llamé Llévanse a todas tus pobres Que no me pagaron mi internet Cuando tu padre te ayude a hacer Los deberes del colegio En el vídeo de hoy vamos a aprender A cómo desatascar el váter de tu casa ¡Papá! Gonzalo, ¿qué quieres? No sé hacer los deberes de matemáticas ¿Y a mí qué me cuentas, hijo? Me tienes que ayudar Sí, hombre Vete a pedirle ayuda a tu madre, hombre ¡Que no! ¡Oé, que ya voy, hijo! ¡Que ya voy! ¡Madre mía! Venga, Gonzalo Primer ejercicio Muy facilito ¿Quién inventó las matemáticas? Eh... No lo sé ¿Eh? Bueno, pues yo tampoco, la verdad Tú mañana le dices a la profesora Que este ejercicio se te ha olvidado Venga, Javier, siguiente ejercicio Resuelve las siguientes operaciones La primera Tres por cuatro No sé Cuatro ¡Mil! Pero niño, ¿tú eres tonto o te lo haces, hijo? ¿Cómo va a ser mil? ¿Cómo va a ser mil? Veinte, hijo ¿Tres por cuatro o veinte? Creo Tres por cuatro, veinte ¿Cuánto es uno más uno? Eh... Once ¿Once? ¿Once? Vamos a ver, ¿tú me estás vacilando o qué? ¿Tú en clase qué haces, Gonzalo? ¿Qué haces en clase? ¡Pintar! ¿Pintar? Mira, yo así ya no puedo, Gonzalo Yo así ya no puedo, ¿eh? ¡Pintar! ¿Ya saben algo de mi niño Maxito? Que no, señora, todavía nada Pero ya pasaron dos semanas ¡Ah! ¡Me colgó! Eso es porque llamas cada cinco minutos ¿Llamaré de nuevo? ¿Tal vez ya apareció? No, basta, dame eso Deberías aprender de Sasha Ella está esperándolo muy tranquila Jejeje Va a correr sangre ¡Te extraño a mi bebé! Jejeje A ver, a ver, cariño ¿Por qué mejor no piensas en lo que harías Si Maxito entra por esa puerta en este momento? Ay, pues le llenaría la carita de besitos Y le diría que lo amo con toda mi vida Y que para una madre no existe el mundo Porque el mundo es su hijo pequeño ¡Aaah! Y ahora, mientras tanto El pantalón hasta cada borda Mientras tanto Maxito la tiene gorda ¡Mi niño volvió! ¡Maxito! ¡Ale! ¡¿Dónde estabas?! ¡De vacaciones! ¡¿Dónde estabas?! ¡De vacaciones?! ¡Dos semanas desaparecido! ¡Dos semanas! Amor, no te vas a darle besitos Y decirle del mundo Bueno, cuando se despierte Estoy despierto Estamos Ay, Mati, tengo un buen de frío Préstame la chamarra que te compraste ¿Esta? Sí Te acompaño a comprar Ya la compraste, préstame la tuya Ah, pero te acompaño Es barata, tienen descuento Bueno Ahí tenés, come ¿Solo eso? ¡Se te lleve un montón! Mati, pero tienes todo eso Oye Oye Le estoy sacando foto Mira, aparece Mr. Bean ¿Me das un poco de tu...? No, cómprate uno Cómprate, déjate Cuando copias en un examen ¿Cuánto era 3 por 4? No me acuerdo Ya sé Voy a copiarme de mi compañero Sí Eh, 2 más 4 5 por 6 Qué difícil es esto ¡Eh! ¡Que mira! ¡Tú no te copias de mi examen! Eh, no, no, no Los del fondo Como vuelvo a escuchar Un grito más Os vais los dos fuera Perdón ¿Cuánto es 5 más 5? Dame el examen que nos van a pillar Ah, 5 más 5 Entonces 7 Que no te copies Es un momento Es ya casi lo tengo Un momento ¿Eh? ¡Pero! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mi examen! Eh, ¿se puede saber ¿Qué está pasando? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Eh, Javier, cuént... Uy Pero ¿y tú por qué solo tienes medio examen? Javier, ¿dónde está la otra mitad del examen? ¡Ah! ¿Qué es esto de usted entrar aquí a mi casa con esa cara que entró a ridiculizarme delante de mi hermano y de mi primo? ¿Cuál cara, Pablo? Yo no tenía ninguna cara Sí, entró con una cara que entró Esa es la cara mía No, señora Esa es la cara mía No, doña señora Esas son caras de... ¿Quieres que te haga eso? No ¿Que no te hable? No ¿Que no te hable? No ¿Que me digas algo y no te... y no te... y no te... que quieras algo y no te... y que no te lo haré? ¿Quieres eso? No Sigue la canción ¡O piscinazo! A ver... ¿Cómo? 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 ¿Qué es lo que quieres? ¿Para que le den el duro? Gasolina ¡Ay! ¡Ay! Torero Poner el alma en el juego no importa lo que se tenga pa' que sepa que te quiero como un buen ¡Torero! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! ¡Eh! ¡Sigue, sigue! Como saben o no saben Pero le compramos dos vestidos iguales A nuestras hijas Porque nunca lo habíamos hecho Y esta fue la reacción de ellas al verlos Ya, ábralo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estos son tuyos, Mochi ¿Te gustan? ¿Te gustan en eso? ¿Te gustan? ¡Wow! ¿No se han dado cuenta de algo ustedes? Que los vestidos son iguales ¡Wow! Sí, yo quería tener un vestido así igual como Isaac Ya después fueron a ponérselos y así quedaron Yo sabía que si iban a ver divinas, las amo tanto Bueno, Laura, ahora te vamos a poner otros retos Yo voy a escoger tres juguetes Y tú con los ojos cerrados tienes que adivinar qué objetos son Si te adivinas, es tuyo Ok, está bien Tú quédate aquí quieta y que yo ya vengo Yo creo que esto está febrero porque está muy difícil de adivinar Muchos dirán que es de niños, pero no, a los niños también nos gusta hacer muchas burbujas Es como para hacer muchas burbujas Yo te lo entrego, solo tocas por donde quieras y tienes que adivinar qué es, ¿vale? ¿Qué te imaginas qué es? No sé, esto es como una botellita, como un biberón, ¿sí? Como una botella de agua de mentiras ¿Y qué es la otra? ¿Esto? Ay, qué difícil es tan eso ¡Ah, ya sé! Tiene como una cosita aquí para pium, pium ¿Tú qué crees que es? ¿Es una pistola nerd? Ay, casi, casi Pero es la última oportunidad, ¿no? Por favor, no la hagas de provecho Tengo estas, amiga El arcado, el Monopoly y el Catán ¡Ay, el Catán! Yo lo jugaba cuando era chiquita con mis papás Bueno, ¿de qué color querés que sea tu ficha? Hay azul, amarillo y blanco Eh, rojo, ¿no hay rojo? No, amiga, no El rojo lo voy a hacer yo No, Marta Es mi color, el rojo, lo saben todos No, no Hay azul, amarillo y blanco Ya te lo dije Hay azul, amarillo Amiga, yo soy rojo Que no, yo soy rojo Amiga, yo soy rojo, basta Ya te dije que yo soy rojo Yo no voy a pelear Tienes azul, amarillo y blanco Yo no te ves todo Yo soy rojo Métete el juego en el orte Bueno, está bien, está bien Bueno, porque se va a meter la ficha en el orte El que responde a esta pregunta correctamente Se gana una hora libre Silencio, silencio ¿Cuántos cuerpos tiene el hueso humano? 206 ¿Cómo? 206 Muy bien, libritos ¿Tienes hora libre? Sí Ah, me recago La boca, Maxito Ah, sí, sí, lo escucho ¿Quién pintó la famosa obra La Última Cena? Jesús No Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Excelente, libritos Te ganaste una semana de vacaciones con todo aprobado Gracias, profe Yo lo dije primero ¿En qué país está la Torre Eiffel? En la Torre de su culo En la Torre de su culo Correcto ¿Qué carajo me dijiste, libritos? No, no fui yo, Juan Dejené, es muy vivo, ¿eh? Ahora perdiste todos los premios Y se los voy a dar al que responda esto ¿Cuántas veces yo dormí con la mamá de libritos? Cuatro Cuatro Muy bien, ganaste todos los premios de vuelta No, váyanse a cagar ¿Cómo, qué? ¿Qué dijo, Maxito? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que se vayan todos a la mier... Cuando compras un teléfono de segunda mano Este debe de ser el vendedor Qué tío más raro Hola, hola ¿Eh? ¿Raúl? ¿Eh? Hola, Raúl, ¿qué tal? No, aún no ¡Rulas, vale! ¡Rulas! Sí, sí Vamos a empezar las cosas bien, ¿vale? Sí, sí, por supuesto, Rulas Ese debe ser Agustín, ¿no? Sí, sí, el mismo Agustín ¡Chiquitín! Te doy miedo, ¿eh? Bueno, mira, aquí tienes el móvilaco, ¿vale? Venga, como veis está perfecto Hombre, aquí está... Está estallado, no es como la foto ¿Está estallado? Mira, escúchame, como un pincel así te va a estallar y otra cosa, ¿vale? Fermins Me llamo Agustín Agustín, calladín Eh, oye, ¿y tienes el pin o...? ¿El pin? Claro, claro que lo tengo ¿Cómo es? ¿Que lo quiero usar? Hombre, te he dicho que lo tengo, no que te lo voy a decir Pero bueno, ¿y entonces cómo uso el móvil? ¿Eh? No, venga, dame la pasta No, oye, oye Oye, que al final no me interesa, eh, toma Si no te interesa, dame el móvil ¿Te lo acabo de dar? No, no, el tuyo, el de verdad ¿Pero cómo que el mío...? Ya me lo ves Me estás robando Pero bueno, pero entonces esto es un robo Pues claro, Fermín, que no te enteras ¡Chavalote! No, no, pero... ¡Policía! ¡Policía! Es que esto es alucinante, tío ¿Qué? ¿Escucha? No, 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 ¿qué pasa, qué pasa? Esto también me lo llevo ¡Oye, eh! ¡Adiós, Parguena! ¡Dale, Fermín, Chu! ¡Dale, Fermín, Chu! ¡Ago! ¡Adiós, Parguena! Gracias por ver el video.